Echaron a influencer de la premiere de Wicked en Monterrey, ¡tras! Este chisme me lo entregué gracias a Gerudito, excelentísimo servicio con el chisme. El caso es que fue la premiere de Wicked en Monterrey, y así como hubo Zafarrancho en la de Ciudad de México con los abucheos a Ricardo Peralta, en la de Monterrey no se quedó atrás, no me sé a la. Y terminaron echando a Connie Dávalos, un influencer de Lifestyle y Good Vibes de Porasha. Oigan, ¿quieren que les cuente mi secreto de cómo empiezo mi rutina para disfrutar mi día al máximo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Bueno pues, que llegó a su asiento del cine y que sube las patas al asiento de adelante. Y llegó un hombre al asiento de adelante y le pide que por favor baje los pies. Y la niña que dé el pastel, no lo quiso hacer, se negó. Que paréntesis de niña, no tiene nada porque hasta donde he visto tiene más de 30 y que irrespetuosa. Pero bueno, continuemos. Cuestión que el tipo se quedó como que, what the fuck? Y le dice, no sabes quién soy y ella como que no sé quién eres, pensando que era algo para minimizarla o hacerla sentir menos, qué sé yo. Y el caso es que ella saca su celular para grabarlo, supuestamente para exponerlo en redes, ¿será pues? Y el ave le dice, ¿por qué tienes tu celular? Si a todos les quitamos su celular antes de ingresar a la sala. Ella voltea y le dice a los de seguridad que la saquen de la sala por incumplir las normas. ¡Traca! Él era el que organizó la premier, mamonas. Él era prácticamente como el anfitrión del pachangón. ¡Santa cachucha! Y la Connie quedó tiesa por andar buscando la comodidad para sus piecitos y hacerse la poderosa sacando el celular. Ahí está pues. Terminaron ellas, sus pies y su celular fuera de la premier de Wicked. Uy, y cuando obviamente la gente se enteró de esto en redes sociales, pues fueron a su TikTok para ver si ya había contado algo, pero en el pastel. Y empezaron a dejarle mensajes como que por qué no sabe comportarse, cómo estuvo la premier de Wicked, cuándo va a publicar videos de la premier, qué tal le pareció la película, la gente se pasa. ¿Cuándo es story time de cuando le echaron de la premier de Wicked? En TikTok sí estaría dejando los comentarios y no ha publicado nada nuevo, pero en Instagram sí le ha tocado hacer campañas y pues ha tenido que cumplir. Y ahí justo me topé con este mensaje. ¿Pero por qué no te sabes comportar en el cine? Y una persona le dice, venía buscando comentarios de este estilo, pero creo que está muy fresco el chisme o ya pasó, no sé. Y le contesta, porque supongo los Borra o sus seguidores comienzan a poner mil corazones para que bajen esos comentarios que uno viene a buscar. Pero sí hay, jajaja, solo tienes que bajar y los encontrarán, fueguito. ¡Qué cosa, ¿no? Cualquier actualización yo te la cuento, suscríbete y conmigo es hasta el siguiente video. ¡Chau!